Colocar el cronómetro muchachos, 5-4-3-2-1 El saque largo de Pinilla A buscar una ofensiva, lo corta Pastene, cuidado con el rebote, cuidado que el tío largo A ver si el que llega para agua Diego Vallejo Lo corta Catejo en definitivo, cuidado con el rebote El rebote, ahí viene el rebote Servicio libre, Díaz, el centro, todos arriba Lejanaba la camiseta, cuidado con el rebote Lo corta la alta cuarta, Cuadro Fernández Vial Que salga en salida en defensiva para Cuadro Virrojo Vanol largo buscando Jonathan Maliente No fue buena la salida, recupera Cuadro Fernández Vial en territorio ofensivo Vanol largo buscando, ah En ofensiva, número 9, salida para el equipo El almirante, a ver si lo corta Vallejo en Saavedra No pudo cortar la Vallejo, si viene el rayo, fue en salida por la banda derecha Amaba el rayo, que pisa el área Bien, bien Saavedra, saca el terreno ofensivo Al área la pelota, lo corta la alta cuarta, 4-4-4 Pero la segunda pelota para Cuadro Virrojo, viene el remate Un rebote en Diego Ríos, el tiro Muy bien Celso, cartillo, salida ofensiva, cerca del área Cuidado con lo que viene el remate, muy bien Celso Territorio defensivo, niarense Uy, pero espérame Oye, si lo vio Si lo vio, tiene que haberle puesto amarilla Hay un golpe en la nariz, de hecho le saca Y ya tiene amarilla, roja Le sacó hasta el tapón Fernández Vidal se queda con Un jugador menos Se concentran los jugadores generales en territorio defensivo El centro de la Vila, todos arriba Corte provisorio Uy, ¿quién se cobra? Penal Penal y roja Para el paraguas valiente La orden del juego del partido, va a venir el penal para Cuadro Fernández Vidal El tiro ¡Gol! Alexander Concha El 1 a 0 los 4 minutos De este segundo tiempo del partido Alexander Concha que cambia el cobro por gol La puso Muy arriba, muy arriba El centro de Diño buscando la ofensiva Ver quién llega esa pelota Veloso con los puños Cuidado con el rebote muchachos Ataquemos La tiene el centro de Kinkowski Todos arriba El corte de Claudio Muñoz El tiro de Sandaña ¡Gol! 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 Lo teníamos el grito de gol apretado en la garganta Sandaña que le rompe la portería Sandaña que le puso un camión encima para poder derrotar Para poder derribar al ferroviario El 1 a 1 el partido está ahí Pelemos la muchachos y tenemos pierna Tenemos corazón 1 a 1 está el partido Tremendo trellazo de Sandaña 1 a 1 está el partido Hugo y aquí cualquier cosa puede pasar Se apura Atención que se mete el rayo en el área ¡El rayo! No estaba la tapada Celso Castillo Que evita la caída de la portería Se la juega el pibes de Escobar El centro de Escobar Arriba al centro Todos arriba El cabezazo de Gomara Fue mi blando Pero bien muchachos Arranca por la ¡Uy! Le pegó la pierna de apoyo Tarjeta roja para Kinkowski Con 9 jugadores Se queda al cuadro de puerto En el piso Para un aéreo Muy bien Celso Castillo Muchachos Está llamando a Alec Díaz Tarjeta amarilla para Alec Díaz Tenía amarilla Roja ¡Ay! ¡Qué terrible! ¿De verdad? Un partido completamente sacado El aumentarlo Todos Todas las tarjetas Han sido responsabilidad 100% De los jugadores De Linares 37 minutos Este segundo tiempo El partido Se nace bien El remate ¡Gol! ¡Gol de Fernández Vial! ¡Gol de Claudio Muñoz! Baldazo de agua fría Muchachos Este partido No lo gana Fernández Vial Lo pierde Linares Lo pierde absolutamente Linares Sigue Guilar por el centro De la cancha No cae en la ofensiva Para que venga Y arremeta Cuatro Fernández Vial Con Julio Zúñiga Zúñiga por la banda derecha Se mete en la área Zúñiga El pase rasante En ofensiva Buscando bien un corte De Mitchell Quezana El rebote La tiene Gómez El remate de Gómez Rebotó en la torre Sale ¡Uy! Se la robó Guilar a Monsalve Y atención Que se viene Guilar Por la banda derecha Pisa en la área ¡Guilar! ¡Ay! Tanta generosidad Dios mío por favor Ni el padre Hurtado Guilar Ataca el cuadro Fernández Vial Guilar Es bueno el pase En ofensiva Cuidado que viene El tiro ¡Ascenso! Le para el remate A un Carlos Herrera Que avanzaba Solo ingresando al área Muchachos